La Vinotinto Sub-17 rescata un punto valioso ante su similar de México para continuar invicta en el Mundial de la Categoría. Venezuela empató 2-2 ante México con goles de Alejandro Cicero Jr. y Nicolá Profeta, en un partido válido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se está disputando en Indonesia. Los dirigidos por Ricardo Valeño comenzaron dominando el encuentro desde el minuto 1. Tuvieron las ocasiones más claras del mismo y lograron ponerse delante en el marcador en la fracción 6 de partido, tras un córner bien cobrado por Juan Arango Jr. y capitalizado de cabeza por Alejandro Cicero Jr. Sí, se juntaron los apellidos históricos de nuestra selección, así como lo hicieran décadas atrás sus legendarios padres. Lamentablemente, al minuto 40 de partido, el mediocampista Giovanni Sequera, quien venía siendo de lo mejor en Venezuela, comete una dura entrada contra un jugador mexicano, que le valió la expulsión inmediata del cotejo. De ahí en adelante fue otro encuentro. Los aztecas le dieron la vuelta al resultado poniendo el mismo 2-1 a su favor. Y todo parecía gris para los nuestros. Sin embargo, en la fracción 83, luego de que el principal pitara un penal a favor del avino tinto, Nicolás Profeta, con su ya característica personalidad, agarró la esférica y la mandó a guardar a la red, con un disparo certero que fue arriba y al centro, para que así la selección de Valeño sumara un punto más en sus aspiraciones de seguir en el torneo. Líberos, por como se dio el partido, esta es una unidad muy valiosa que deja a Venezuela muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda. Sin dudas que estos chamos están tocados para realizar algo grande en este certamen. Cuando parecía todo cuesta arriba para ellos, a punta de garra y convencimiento, pudieron equilibrar nuevamente el choque y no irse con las manos vacías. ¿Cómo no tener fe con esta selección? Con ustedes hasta el final. ¡Vamos vino tinto!